Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Flocas y en el video de hoy vamos a hacer este maquillaje inspirado en la máscara de Puma King. Si quieren saber cómo lo hago y recrearlo, quédense viendo. Máscara de Puma King Pues sí va a ser diferente porque vamos a incluir lo que es la máscara. Entonces voy a seguir esos pasos y después a dibujar el bosquejo de la máscara con un lápiz color crema o color carne. Si quieren mis videos, ya saben cuál es el proceso antes de empezar. Hidratar la piel, hidratar los labios y si es necesario pegar las cejas para que queden planitas al momento de aplicar la pintura. Ok, entonces voy a empezar con la boca. Estoy aquí buscando mi pintura en crema. Tengo varias pinturas en crema. Estoy buscando la blanca. La blanca. Mientras voy viendo acá abajo, en mi celular, el maquillaje. Tenemos que seca la parte de abajo. Tenemos que tomar un poco más delgado para poderle dar vida. La primera forma es hacer como esta parte. Toda esta parte en color blanco. Voy a tomar una esponja y ya saben, pintura blanca en crema. Ya está hidratada la piel, ya están hidratados los labios, ok? Los que en mis videos ya saben que después de aplicar la pintura blanca hay que sellar. Hay que sellar muy bien. Yo parezco payasito. Tengo un cae payasito. Esto lo pueden hacer con polvos traslúcidos o talco. Con una toallita húmeda para desmaquillar voy a delimitar bien de esta forma. Que quede bonito. Y traten de hacerlo de lo más parecido, un lado y el otro. Un poco tiene que ser perfecto. Algo así. Así. Ok, vamos con el siguiente paso que me parece que es la pintura negra, ¿no? ¿Qué viene siendo? Sí. La boca. La boca. Y el contorno de la nariz. Estoy viendo. Juntos simulando bigotes, el segundo. Voy a tomar mi pintura negra en crema. Ya saben, esta es pintura para payaso. Lo pueden encontrar en tiendas de maquillaje. Voy a tomar un pincel delgado para hacer estos trazos. Bueno, quisiera hacer el trazo tipo el blooming que ellos utilizan. Bueno, oscas o algo así. Entonces voy a escoger un pincel que me ayude más o menos a darle ese grosor. Yo creo que este. Voy a tomar este. Veo que hace esto. Como que delinea la nariz. Y luego baja. Seca la parte de abajo. Tenemos que tomar un poco más delgado. Para poderle dar vida a lo que viene siendo la boca. Y un poco. Remarcamos la nariz. Ajá. Y entonces hace dos piquitos aquí en la M de los labios. Que van como que por fuera de tus labios. No sobre el labio, ¿eh? Algo así. Que lindo. Que tiene este. Forma de gatito. Boquita felina. Gala. Hablando de gato. De aquí baja a la comisura de los labios. Haciendo como una sonrisa. Me gusta. Y en estos espacios de aquí pone unos puntitos. Que esta línea que voy a hacer. Si va sobre el labio. Va en el labio inferior. Y vamos con la parte de la garba. Y de este lado son tres picos. Les digo que me iba a faltar espacio. Voy a hacer más grande esa parte. Igual con pintura blanca. Porque son tres este... Piquitos. Aquí. Que igual va a seguir siendo un bosquejo. Porque en el momento en que haga toda la parte de arriba. Yo siento que esto me va a estornar un poquito. Entonces. Igual no es este ya. El seguro. Pero quién sabe, ¿no? Ya. Es como que algo así. Ajá. Ya tienes esas líneas. Pues ya rellenas. Y unes. Por ejemplo. Híjole. Aquí la relleno un poco. Porque esta línea. La unida. Bueno, ahí quedó. Bien. Obviamente lo que queda por fuera de pintura blanca lo voy a limpiar. Bueno, pues ya tengo lista la boca. Recuerden que esto hay que sellarlo. Hay que sellarlo muy bien. Ok, como ven. Ya tengo el bosquejo de este lado. Vamos a hacer los mismos trazos en el otro lado. Con pintura blanca y un pincel delgado. Bueno, no tan delgado. Yo lo hago con este. Voy a... Y bueno, pues aquí los colmillos. Ah, aquí va unido. Con esto. Miren. El colmillo pues sí va relleno. Voy a usar esta línea negra como si fuera el colmillo. Ajá. Siempre hay un lado que cuesta más trabajo. En mi caso es el lado izquierdo. Este. Cuesta muchísimo más trabajo que el derecho. Y en teoría debería empezar por el lado izquierdo, por el lado más difícil, pero... Pues me complico la vida. ¿Cómo no? Ok. Bueno, ya estamos así. Entonces el color de la máscara que quiero hacer es gris. Pues... Bueno, déjenme volver. No, tiene lentejuela. Tiene mi lentejuela. Entonces todo esto... Estos espacios... Ya no voy a hacer nada de aquí. Ya nada más voy a rellenar en color gris. Y encima voy a poner una sombra metálica para que si no le den brillo de la lentejuela. Bueno, yo creo que de esta paleta voy a tomar alguno de estos grises. O ahorita busco en otra. Para hacer el gris. No tengo gris en crema. Entonces voy a tomar un poquito de la pintura blanca. Y una pizquita de pintura negra. Para hacer el gris. ¿Qué les digo? Gris, miren. Aquí lo mezclé. Me quedó lindo. Como les digo, ustedes de aquí lo ven súper rápido. ¿En la nariz qué onda? Mira, en la nariz estoy dándome cuenta en las fotos que la pinta de negro o rojo o rosa la voy a pintar de negro. Entonces todo el perímetro hay que delimitarlo. Lindo. Con el pincel suavecito. Como les digo, aquí ustedes lo ven turbo rápido. Pero es un trabajo preciso, minucioso, de tranquilidad, de paciencia, ¿vale? Hola. Estoy por acá en el celular. Se terminó la pila de la cámara. Así. No va a quedar acá porque no es la misma calidad. Pero les quiero mostrar lo que voy a aplicar ahora. Como les decía anteriormente, hay que sellar todo esto. Y voy a aplicar una... También estaba tentando aplicar glitter, pero no lo sé. No lo sé. ¿Tengo este glitter? Posiblemente sí. Sí quede bien. Porque como les decía, la máscara que vi tiene como lentejuela, entonces brilla y se ve padrísimo. Voy a hacer una prueba solamente en el costado. A ver qué tal. Con el mismo pincel, ahora lo estoy limpiando. Con el que apliqué el gris. Voy a aplicar el glitter. Espero que... A día. Yo creo que sí. Lo voy a tomar directo para no hacer un relajo. Híjole. Si no me gusta, va a ser un problema quitarlo. Pero creo que sí me gusta. Mucho. Es que el celular no es la misma calidad, pero en la cámara se ha de ver padrísimo. Híjole. Me gusta. Me gusta bastante. Bueno, entonces, con este pincel y con este glitter voy a rellenar todas las partes grises, ¿vale? Nos vemos ahorita en la cámara. Ok, ya estamos de vuelta con la cámara. Así es como queda el glitter en toda la parte gris. Se ve súper bonito. Como ven, ya terminé este lado, ya hice el colmillo y rellené con las sombras de color para simular el holograma. Me estoy guiando con los colores conforme se vean en la foto. O sea, en esta parte se ve azul, en esta moradita y rosa y así. Entonces, voy a jalar un poquito del color blanco hacia adentro. Antes de hacer este lado voy a delimitar el colmillo para que no me vaya a confundir con la fórmula. La cámara como que se come un poco los colores, pero en persona se ve muy cargadito, está padre. Entonces, ahora vamos a cambiarla. Ahora voy a tomar una paleta que tiene colores metálicos. Es esta. Con estos tres pinceles. Son pequeños, delgados, más que nada. Y voy a tomar primero un azul. Vamos a estarlo aplicando en la orillita, dejando un contorno blanco, no hay que rellenar todo. Ahí hay un contorno blanco y después está la sombra, así tiene que quedar. Este es un color mate. Por encima voy a llevar el metálico. Ahora voy a ir con el morado. Igualmente es un mate. Ahora voy con el rosa. Igual es un mate. Ahora voy a pasar a los colores metálicos, con las mismas brochas respectivas a su color. Todas las partes donde hay azul, de una vez voy a ir aplicando la sombra metálica y difuminando. Ah, de hecho me va a faltar acá arriba. Bueno, vamos con la mate. Ok, ahora vamos con la metálica morada. Ahora voy con la rosa metálica. Muy bien, ahora voy a tomar un lápiz negro. Voy a delinearme. Y con el mismo lápiz negro voy a rellenar mi párpado móvil. Con mi dedo. Lo voy a difuminar. Ahora voy a tomar una esponjita como esta. Puede ser una brocha igual. Y sombra negra. Esa sombra negra la voy a ocupar para sellar el párpado. Y para jalar estas dos rayitas que se ven aquí, muy leves, hacia arriba, para hacerle el efecto gatuno al ojo. Ok, ahora con la pintura blanca voy a delinear por dentro del ojo. Y pues creo que ahí está. Y listo amigos, así es como queda este maquillaje. Se ve muy bonito, me gusta. A lo mejor sí hubiera estado mejor hacer primero la parte de arriba y después lo de abajo para que la dimensión fuera mejor. Siento que esto es un poco grande y esto es más chico. Pero se ve bonito de todas formas, me gusta mucho. Intenté hacer el efecto holograma. Me gusta como quedó. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si lo recrean, me lo comparten en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook y tengo Instagram. Si les gustó el video, denle like y compartir. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis videos. Eso es importantísimo, la campanita. Yo soy Andrea Flocas y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.